En la noche de hoy vamos a buscar a patricio.exe Se supone que se ha escondido en una fortaleza que en realidad es una fábrica abandonada A lo largo y ancho del mapa de GTA V hay un montón de ellas Así que tenemos que investigar en cada una Como sea compadres, en el día de hoy lo vamos a encontrar Hola soy Patricio y en este momento quiero que le des un me gusta a este video O me voy a aparecer debajo de tu cama y te voy a jalar las patas Bueno ya está compadres vamos a empezar ya en este momento este video Hola amigos estamos llegando aquí a la primer fábrica abandonada Vean esto y es la fábrica de Lester Bueno voy a poner justamente mi coche por aquí Vean que derrape ahí está impresionante Ey que bien lo estacioné Oye yo ya soy un profesional esto es impresionante Que nos podemos encontrar en esta fábrica no tengo ni idea Pero compadres vamos para allá Uy a ver por el momento no hay nada Ok aquí hay una máquina de coser Ok venimos por este lado y se supone que aquí está la oficina principal Aquí es donde Michael y Franklin planearon uno de los primeros robos a la joyería Si no me equivoco Y por acá tenemos bueno otro ¡Ah! ¡Ah! ¿Qué es esto? ¡Eh! ¡Eh! ¡Por aquí está! ¿Por aquí está Calamardo? No me lo puedo creer ¿Por qué está tirado? Vamos a revisarlo Vamos a revisarlo ¿Qué hay por aquí? O sea ¿What the fuck? Creo que está muerto en este momento Porque ya cuando lo puedo lutear significa que no tiene literalmente signos vitales Y acabo de encontrar un cuchillo Amigos esto está bastante raro Vamos a esconderlo ¡Ah! ¡No! 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 ¡No quiero sacar esto! ¿Por qué he sacado un lanzacohetes? ¿What the fuck? ¡Pero qué carajo! O sea literalmente me acabo de encontrar con Calamardo en la primer fábrica abandonada Y evidentemente no estaba bueno patricio.exe por aquí ¡Ah! ¡Esperate! ¡Por ahí hay otra puerta! ¡Ah! ¡No! 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 ¡Era por donde vine! Bueno compadres Ahora sí creo que ya sería todo Vamos a ir a la siguiente fábrica Hemos llegado a la segunda fábrica abandonada Y vamos a dejar mi coche por aquí Se supone que me puedo brincar la barda Y bueno fue bastante triste encontrarme a Calamardo Como bueno nos lo encontramos No le tocaba ¿No? ¡No le tocaba! A Calamardo ¡Ah! ¿Qué onda? Esta barda no sé ni para qué existe Si literalmente puedes hacer esto ¿Qué carajo? O sea Esto nunca lo había visto en GTA V Y por aquí hay reja Incluso hay alambre de púas Pero ¿De qué carajo sirve? Si por ahí te puedes escabullir What the fuck A ver ¿Saben qué es lo que voy a hacer? Voy a venir por aquí Perfecto Y voy a hacer lo siguiente ¡Ah! Acabo de ver algo por allá No sé si lo vieron No sé si lo vieron Me acaba de dar mucho miedo Me acaba de dar mucho miedo ¡Ah! ¡Ah! ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Están viniendo unas cosas por mí ¡Eh! 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 ¿Qué sucedió? ¡Ah! ¿Por qué hay tipos por allá? ¡Eh! ¡Eh! Eso estaba bastante raro ¿Qué carajo? ¿Qué son esas cosas? No tiene sentido Son como mini plantons ¡Ah! ¡No! 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 ¿Qué carajo? ¿Qué carajo? No me lo puedo creer Voy a lanzar un lanzacohetes por ahí Listo Los acabo de destruir por completo ¿Pero qué? ¿Qué? Ok Estos no son todos ¿Verdad? Creo que había... ¡Ah! ¡Este se levantó! ¡Oh! ¡No me lo puedo creer! ¡No me lo puedo creer! Me está pegando Bueno me quiere pegar Me quiere pegar Y esto no está chido Ahí está ¡Oh! ¡Vamos! Le pegamos Y me acabo de pegar Me acabo de pegar ¡Uy! 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 Me están bajando mucha vida Y hay puntos rojos por ahí ¿Qué carajo? ¡Eh! ¡Son espinillas! No, no es cierto No sé qué está pasando No sé qué está pasando ¡Oh! ¡Me está bajando mucha vida! ¡Esquivamos! ¡Ah! Llegaron más por detrás Llegaron más por detrás ¡Esto no me gusta! ¡Ah! Amigos ¿Saben qué es lo que voy a hacer? Voy a sacar las armas directamente Ahí está ¡Vamos! 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 No, no me lo puedo creer Hay un montón de cosas Que están pasando aquí En las fábricas abandonadas Y creo que ya no te decimos de todos ¡Eh! Están viniendo más tipos por allá Y me están disparando Tengo muy poca vida Tengo muy poca vida Y va a salir un hombre por ahí ¡Perfecto! Lo disparamos Y listo ¡Muerto! ¡What the fuck! O sea, literalmente creo que Patricio no está por aquí Pero vean lo que sucedió Y hay mucho dinero por aquí ¡Oh! ¡Wow! ¡Eh! ¡Eh! ¿Pero qué carajo? Esto fue muy raro Pero amigos Se supone que por aquí Tampoco está Así que bueno Vamos a la siguiente Hemos llegado ya A la tercer fábrica abandonada Que bueno Yo de fábrica La verdad no veo nada Solamente veo una casa abandonada Y como un granero abandonado Y vean esta casa Se ve muy, muy, muy tenebrosa Pero bueno Vamos a entrar justamente Y por aquí No creo que haya ninguna entrada ¿Eh? O sea, sí Esto no se ve como que Sea un interior Efectivamente O sea, no se puede entrar Y venimos por acá Y tampoco hay nada Ok, esto va a estar ¿Qué carajo? Eh, eh, eh ¿Qué carajo? Eh, es Bob Esponja Está tirado por aquí No me lo puedo creer Eh, ¿pero qué le pasó? No, no, no Ya encontramos a Calamardo ¡Ay! ¡Hay sangre! Ahora hay sangre por aquí Ya encontramos a Calamardo Y ahora a Bob Esponja Vamos a revisarlo A ver qué hay por aquí Por favor Porque sea la receta secreta No, bueno Bob Esponja no la tiene Evidentemente Y encontré un cuchillo O sea, ya van dos cuchillos Que encuentro Literalmente Esto debe de ser una Una pista O algo así No entiendo nada Aquí hay un coche Incluso Y por acá También hay otro Otro coche ¿No? What the fuck Bueno amigos Voy a robar este de aquí Y voy a ir a la siguiente Fábrica abandonada Porque literalmente No sé qué me puede esperar O sea Ya revisé en casi todas Y por el momento No he encontrado ninguna pista Solamente dos cuchillos ¿Qué significarán? Amigos Y ahora sí Estamos llegando A la fábrica abandonada Número 4 Está pasando el tren Y hay humo saliendo por ahí Y efectivamente Estamos llegando Se supone que No, aquí es la carnicería Si no me equivoco Pero por acá Debería de estar La fábrica abandonada De igual manera Hay que tener cuidado ¡Ay! Vean eso ¡Ay! ¡Hay guardias por ahí! Ok, creo que es ahí Creo que es ahí Creo que es ahí Literalmente A ver ¿Pero cómo carajo Le voy a hacer Para poder entrar? Ah, mira, 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 mira Oye, bastante fácil, eh Bastante fácil Pero no sé si podamos subir Yo creo que sí, ¿no? Yo creo que por aquí Perfecto ¡Oh! Muy bien, muy bien, muy bien Literalmente lo único Que debemos de hacer Ahora Es ir para allá Ok, aunque en realidad Tengo muy, muy, muy Poca vida, eh No sé ni cómo le voy a hacer Capaz Lo que puedo intentar Es sacar Un C4 Y darle a esos tipos ¿No? Porque están por ahí Ok, ya sé Qué es lo que voy a hacer A ver Voy a sacar un C4 Perfecto Y primero me quiero Asomar por acá también Porque acabo de ver Una ventana Ah, mira, 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 mira ¿Qué está pasando ahí? Hay tipos Eh, eh, what the fuck También hay un tipo armado por acá Y literalmente Hay, hay mucha gente Ok, esto no me gusta Voy a hacer lo siguiente En 3, 2, 1 Voy a poner un C4 Por aquí yo creo Ok, cuidado Ahí está Muy bien Listo Puse un C4 Y creo que nadie se ha dado cuenta Ya se dieron cuenta Ya se dieron cuenta Ya se dieron cuenta Ahí está Vamos a explotarlo Ahí está Muy bien, muy bien, muy bien Eh, amigos Esto no me gusta Esto no me gusta Ya los tipos no se han dado cuenta Los que están por acá Creo que no, no escucharon la explosión Son gilipollos Ay, le di en la cabeza a uno ¿Vieron eso? Ok, ok, ok Ah, hay un tipo Hay una tipa saliendo por ahí Vamos, vamos Perfectísimo Y estoy quemando eso Estoy quemando eso Acabo de hacer un desastre Ok, 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 ok Cuidado, cuidado, cuidado Eh, muy bien Creo que ya maté a los que estaban por acá Pero ahora faltan los de allá Cuidado Están viniendo por aquí Están subiendo las escaleras Los hijos de fruta Mmm, me van a matar Me van a matar Ahí está Uy, no me mataron Menos mal Cuidado, cuidado, cuidado Porque también pueden haber más tipos por aquí Mmm, no veo a nadie No veo a nadie No veo a nadie Ok, 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 ok Se fue toda la ñonga Ni siquiera vi cuando, cuando subieron Creo que vamos a entrar Ahora sí Perfecto Muy bien Eh, acabo de ver algo rosa por ahí No sé si vieron eso ¿Qué carajo? ¿Qué carajo? Ah, 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 ah Ah, vieron esa cara Vieron esa cara Hijo de fruta Hijo de fruta No me lo puedo creer No me lo puedo creer Me voy, me voy, me voy, me voy ¿Qué carajo? ¿Qué carajo? Ah, está, está bajando por ahí No me lo puedo creer Le voy a disparar Ahí está Vamos Vamos Y, oye, oye Le estoy haciendo daño Pero no se muere ¿Qué carajo? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? No, ya, ya, ya me está siguiendo Ya me está siguiendo Ya me está siguiendo Esto no me gusta Esto no me gusta para nada Amigos, amigos Eh, ah, está viniendo por aquí Hijo de fruta Muérete Ah, no se muere No se muere No se muere y viene por mí No se muere y viene por mí ¿Qué? ¿Qué le pasa? Está ahí arriba Eh, eh No me lo puedo creer Voy a lanzarle un C4 por ahí Perfecto Y lo exploto Muy bien, muy bien Vamos Eso es Esto es lo más raro que he visto Perfectísimo Y explotamos otro Y no pasa nada Pero qué rayos Vamos Ahí está Y lo tiramos Lo tiramos Creo que, creo que sí lo podemos tirar Pero baja Baja, cagón ¿Qué haces ahí arriba, güey? Ahí está Increíble, increíble Creo que sí lo podemos matar No, 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 no Es totalmente invencible Vean Ahí se queda el C4 Literalmente las rejas incluso explotan Pero él no Eh, eh, ya se cayó Ya se cayó Hijo de tu madre Ah, ah, ah Pero ¿por qué no funciona? ¿Por qué no funciona? Ni siquiera disparándole Vean eso, vean eso, vean eso, vean eso What the fuck, what the fuck Amigos, amigos Eh, qué voy a hacer ahora Qué voy a hacer ahora Optimus Prime Ayúdame, por favor Ah, ah Literalmente ya intenté con todas las armas Pero este hijo de fruta es invencible ¿Qué le pasa? Ok, a ver, a ver, a ver Piensa, 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 piensa Eh, bueno No he intentado con el cuchillo Ah, oye A ver Si justamente Bob Esponja y Calamardo Tenían cuchillos ahí A lo mejor es una pista ¿Qué pasa si saco un cuchillo Y le intento dar con eso? A lo mejor sí le puedo hacer daño Es el punto débil de Patricio No sé, no sé A ver, cuidado Eh, me está haciendo daño Ah, amigos Me está sacando mucha vida Ok, 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 ok Eso no me gusta, la verdad A ver, a ver, a ver Le voy a hacer daño Ahí está ¡Vamos! ¡Ahí está! Le hice daño, le hice daño, le hice daño Muy bien, muy bien Franklin ¡Ah! Lo acabo de matar Lo acabo de matar Lo maté literalmente con el cuchillo Fue la cosa más rara que he visto Ahí está Lo estoy esculcando Perfecto ¿Y qué tiene? Tiene, ah, 268 dólares Muy bien Pues perfecto Me voy a comprar un, un coche, ¿no? Ahí está ¡Vean esto, amigos! Me acabo de comprar este coche La verdad me gustó bastante Es un coche como de Bob Esponja Increíble Nah, sí está bastante bonita Es más, me voy a dar una vueltecilla por ahí ¡Ah, qué carajo! Ah, no, es Patricio, pero normal Eh, me pongo el casco Increíble ¿Patricio o qué? ¿Cómo estás? Hola, Franklin Gracias por salvarme Me gusta la pilinga ¡Oh, Patricio! Increíble No sabía eso Bueno, yo ya me voy Adiós ¡Ah! Hasta aquí el video Me gustó mucho Recuerda Ya está disponible mi libro Así Cállate Sígueme en Twitter Facebook, Instagram y TikTok Suscríbanse últimamente No se están suscribiendo mucho al canal Y me gustaría Quiero llegar lo más rápido posible A los 20 millones Sé que es posible Y ya está Nos vemos en el siguiente video ¡Adiós! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!